Vamos a comenzar con la presentación. Manuel, ¿estás preparado? Preparado, listo, vámonos. Vale. Entonces, primero comenzamos con la historia de WSystems. Hace poco hemos cumplido 50 años en el mercado. Sabéis que es una empresa americana. Las fábricas están en Estados Unidos y tenemos presencia en cantidad de países. Tenemos presencia física aquí en España y cubrimos desde la sede española, cubrimos España y Portugal. Entre Manuel y yo nos coordinamos para cubrir la península ibérica. Dentro de la gama de soluciones de WSystems, obviamente somos el fabricante de los equipos que comercializamos y además desarrollamos nuestro propio software y damos formación de categoría 1 y categoría 2 certificada según la ISO 18436-8. También os ayudamos a la implantación in situ o online de la tecnología para que digamos que esos primeros pasos en el predictivo usando ultrasonidos sean llevaderos y que las dudas que puedan surgir, la problemática, tiréis de nuestra experiencia para sacarle partido al predictivo por ultrasonido. Todos nuestros equipos llevan cinco años de garantía como fabricante y vais a tener línea directa para tratar cualquier tipo de duda, gestión, problema con nosotros, por lo que habláis directamente con la marca. Comenzamos con un breve recordatorio para aquellos que no estén muy al tanto de lo que es el ultrasonido. El ultrasonido es un rango de sonido no audible de frecuencias comprendidas entre 20 kHz y 100 kHz. Y ese sonido de alta frecuencia tiene ciertas ventajas. Una principal es que al tener la longitud de onda corta le cuesta mucho pasar de un medio a otro, por lo que tiende a quedarse confinado en el ambiente en el que se genera. Ya sea en el interior de una máquina o cercano a un sistema de tubería, en el interior de una tubería, le cuesta mucho saltar de un medio a otro, lo cual lo hace fácilmente localizado. Además, las señales ultrasonicas aparecen antes que el sonido audible, por lo cual nos permite adelantarnos al problema y planificar una posibilidad de acción correctiva con mucho tiempo de antelación. Por otro lado, es una técnica no intrusiva, es decir, los equipos se mantienen en funcionamiento y no se ven afectados por las inspecciones que realizamos. Y por último, digamos que otra de las características del ultrasonido es que mediante el histórico de esas mediciones podemos saber si la máquina o la instalación ha cambiado de condición y si se necesita de nuestra atención. También hacer un repaso a las distintas aplicaciones que tiene el ultrasonido. Yo creo que la más conocida para la mayoría de las personas es la detección de fugas, ya que es una forma rápida y fácil de detectar despilfarros. Ya sea en forma de aire comprimido, ya sea en forma de fugas de vacío, ya sea en forma de fuga de gases específicos. Cualquier tipo de fuga al final es un despilfarro, ya sea energético o económico. Luego, digamos que lo que está más en tendencia, en mi opinión, o que está en alza podría ser la monitorización de la condición de rodamientos y el engrase basado en la condición. Al final lo que hacemos es monitorizar la fricción que hay en los rodamientos, establecer unas alarmas y seguir esas alarmas. Cuando la alarma nos indica engrasar, engrasamos. Cuando la alarma nos indica que la grasa ya no hace su trabajo, pues planificamos el cambio de rodamiento. Entonces, es una forma muy sencilla de monitorizar la condición de las máquinas. Por otro lado, tenemos la inspección de purgadores de vapor y de válvulas, que no es más que la inspección de estos componentes para saber si están trabajando correctamente. Es decir, si son estancos, si están dejando jugar parcialmente el gas, el fluido, el vapor que almacene el sistema. Y es una inspección sencilla por contacto, ¿vale? Y por último, y no menos importante, está la parte de detección de anomalías eléctricas, lo cual complementa a las inspecciones termográficas. Y le dan un punto de seguridad, porque podemos inspeccionar armarios que están cerrados, podemos saber si tenemos algún tipo de problema antes de abrir el armario. Y aparte, pues nos permiten complementar el abanico de incidencias que podemos detectar en una instalación eléctrica, ¿vale? Entonces, estas son las aplicaciones principales que tiene la tecnología. Algún usuario sabrá que hay alguna aplicación más, porque directamente la está aplicando en su programa de mantenimiento. Pero bueno, digamos que estas son las cinco patas que tiene la tecnología. Entonces, vamos a empezar con la detección de fugas y esta parte la va a presentar Manuel. Ok, bien. Empezamos con la primera aplicación que podemos hacer de ultrasonido. Probablemente sea la más conocida, que es la detección de fugas aéreas. Entonces, hay que tener en cuenta que podemos hacer tanto fugas de presión como fugas de vacío, que es una pregunta que solemos responder bastantes veces, tanto Juan como yo, de si con ultrasonido podemos detectar fugas de vacío. Sí, podemos hacerlo, ¿vale? Entonces, digamos, el procedimiento a seguir es muy sencillo, pues se trata de identificar y localizar la fuga. Con el equipo que tengamos, registramos los parámetros que tenga la fuga para almacenarla, obviamente. Y por último, pues generar un informe en el que poder ver todo lo que hemos recabado de esa fuga. Y sobre todo, y lo que más os interesa a casi todos los clientes, pues el coste de esa fuga, ¿vale? Anual. Entonces, bueno, como bien sabéis, tenemos equipos para ello, ¿vale? Y otra pregunta que también solemos responder muy a menudo es si funciona con cualquier tipo de gas. Sí, funciona con cualquier tipo de gas. Nuestros equipos lo que detectan es la turbulencia. Por tanto, pues podemos tener nitrógeno, oxígeno, butano, propano. En fin, cualquier tipo de gas es detectable con el mismo equipo, ¿vale? No es necesario tener un equipo para cada tipo de gas que tengamos en planta. Lo que sí que hay que comentar, Manuel, es que obviamente hay ciertos gases que requieren de un equipo intrínsecamente seguro o que tenga algún tipo de certificación ATEX para poder utilizarlo en atmósferas explosivas, ¿vale? No todos los equipos son ATEX, no todos los equipos son intrínsecamente seguros y, por tanto, en caso de necesidad, pues habrá que consultar qué modelos están disponibles en esas versiones. Cierto es. Vale, al final, pues bueno, a la hora de detectar fuga hay que tener en cuenta una serie de consideraciones importantes, ¿vale? La primera es esa, el equipo detecta turbulencia, por tanto necesitamos gases que generen turbulencia al fugar. Puede haber ultrasonido en competencia, ¿vale? Entonces, por ello damos formación, para saber cómo actuar cuando hay ultrasonidos en competencia, ¿vale? Entonces, digamos, hay una serie de tareas que podemos hacer, una serie de... no me sale la palabra. ¿De acciones? Eso, sí, una serie de acciones que podemos hacer para facilitar el acceso y la detección de la fuga. Y, por último, pues tener en cuenta que la distancia a la fuga, la accesibilidad, la presión a la que se encuentra el gas que está fugando, pues determina el que sea yo capaz o no de detectar esa fuga con un equipo ultrasonico de VSI. Para fugas muy pequeñas en las que el caudal, digamos que es laminar y que generan poca turbulencia o ninguna en el medio, existen soluciones parecidas a las soluciones jabonosas que se pulverizan sobre la superficie o se aplican con una brocha, que generan una especie de micro pompas que son detectables con el equipo de ultrasonido y que, a pesar de ser un caudal muy pequeño, llegan a ser detectables. También hay módulos específicos que aumentan la intensidad de esa señal que genera la fuga por la forma que tienen, etc. Es decir, hay soluciones. Por lo general, lo que se busca son fugas grandes, pero en el caso de que se pretenda detectar fugas pequeñas, pues siempre hay opciones en cuanto a módulos o incluso, pues, formas de abordar esa especie. Ok. Puede haber muchos motivos por el que detectar las fugas o el por qué hacer autoritarios de fugas. El económico, obviamente, es el más común. Bueno, las fugas cuestan dinero, sea el gas que sea, y, obviamente, pues, detectarlas, arreglarlas, pues, al final afecta, pues, a la cuenta de resultados de la empresa. Por temas medioambientales, también, reducimos la huella de carbono, reducimos el despilfarro energético. Por seguridad, sobre todo, pues, si son gases nocivos o gases que puedan generar algún tipo de explosión. Y, pues, el último motivo sería la calidad, pues, oye, si el producto que mi fábrica hace se ve comprometida a su calidad por una fuga, pues, obviamente, habría que actuar, ¿vale? Entonces, al final, pues, se trata de eso, de encontrar la fuga, etiquetarla, podremos fotografiarla, almacenarla, y, obviamente, pues, lo último sería generar el reporte. Hay equipos que ya, como, por ejemplo, la cámara UltraView, vienen preparadas para que yo veo la fuga directamente por pantalla, y, aparte, conforme voy haciendo la inspección, voy generando el reporte en la nube, o, si no, pues, también con equipos auditivos. Tenemos la aplicación gratuita, LeapSurvey, mediante la cual, en conjunción con el equipo, pues, podemos hacer un reporte, de igual manera, con fotografías, con decibelios, con todos los datos de la fuga, para obtener, pues, lo que tenemos abajo. Donde, por un lado, vemos la foto del punto exacto en el que se encontraba la fuga, el tipo de gas que era, el coste generado, puedo ponerle la ubicación, algún comentario, pues, no sé, se me ocurre, era el enchufe, era la conexión rápida. Y, luego, desglosado, pues, uno por uno, cada fuga, no solo ya con el coste, sino con todo el tema de huella de carbono que estamos generando, y ordenadas por criticidad, ¿vale? Desde fugas que sean más pequeñas, hasta fugas que ya se consideren graves, en términos económicos, para, obviamente, ir reparando aquellas que son más grandes. Vale. De la parte de rodamientos y lubricación, me encargo yo. Digamos que, a la hora de inspeccionar rodamientos, hay tres formas de afrontar el problema. Una forma es hacer una comparativa entre máquinas que son iguales y que trabajan en las mismas condiciones. Suele ser típico, pues, en refinerías, en plantas químicas, en las que se tienen muchos motores y bombas que son iguales, y nos podemos conformar con hacer una comparación del nivel de fricción que se lee en cada rodamiento, y determinar qué rodamientos están peores. Otra estrategia es el método histórico, en la que tenemos las máquinas en ruta y almacenamos datos de cada punto de inspección en esa ruta para ver la tendencia histórica de esa fricción y actuar cuando el nivel de fricción se sale de un rango que nosotros hemos establecido previamente. Y luego está el método histórico con el análisis de modo de fallo, que es posible hacerlo con ciertos equipos que registran la grabación del sonido en la memoria, y luego esa grabación del sonido se puede analizar en una herramienta de análisis espectral, en la que podemos identificar los modos de fallo en la forma de onda o en el espectro de frecuencia. Algo parecido a lo que se hace con los equipos de vibraciones. Aquí el enfoque es que las mediciones son más rápidas, te permite hacer un filtrado rápido de qué máquinas están en buenas condiciones y cuáles no, y luego tienes la opción de complementar esa excepción de ultrasonido usando un análisis de vibraciones o una termografía en el momento que sabes que la máquina está en mal estado, ahorrando tiempo de análisis. Aquí vemos simplemente una imagen del software, cómo se visualiza a la izquierda en una ruta las mediciones, en qué momentos aparece una alarma amarilla, que en nuestro caso significa que al rodamiento le hace falta grasa, etc. Y en la zona de la derecha vemos en forma de gráfico la tendencia de esas mediciones y cómo cuando se supera la línea amarilla, que es la necesidad de grasa, pues el rodamiento se engrasa y vuelve a su valor de referencia, que es el verde. Llegará un momento en el que el rodamiento vaya desgastándose de forma natural, a pesar de que lo tengamos bien engrasado, y el valor de decibelio suba hasta que supere el valor de alarma de daño y eso nos indique que tenemos que planificar el cambio. Pero es todo muy visual y muy intuitivo. De cara a las inspecciones eléctricas podemos detectar diferentes problemas, ¿vale? Hay problemas que todos conocemos, como podría ser un arco eléctrico, y hay otros problemas que son menos conocidos, como pueden ser el efecto corona. El efecto corona, cuando aparece y permanece constantemente, genera ácido nítrico al mezclarse esa ionización del aire con la humedad, y ese ácido nítrico es dañino para las instalaciones eléctricas. Entonces, es una de las cosas que hay que evitar antes de que el daño vaya a mayores, ¿vale? Otro ejemplo son daños de aislamiento, lo que aparece aquí como descargas parciales. Cuando un aislamiento se deteriora, emite un sonido diferente y eso lo hace detectable por ultrasonido. La propia ionización de la zona con esas descargas parciales lo hace detectable, ¿vale? Y luego, las faltas de apriete no son más que vibraciones mecánicas que viajan por el aire y que son detectables con el equipo de ultrasonido, ¿vale? Entonces, simplemente para poner algún ejemplo de sonido, para que el que no haya escuchado nunca un equipo de ultrasonido trabajando tenga una idea, os voy a poner un ejemplo de efecto corona. Muchos habréis reconocido como el zumbido que se escucha cuando se pasa por debajo de una línea de alta tensión. En ese caso, digamos que cuando ya es audible, el efecto lleva sucediendo un tiempo, ¿vale? Y lo ideal es captarlo antes para que no se genere un daño en el aislamiento o en el conductor. Y luego, por ejemplo, un sonido de arco eléctrico. Y bueno, recordarán estos sonidos a algo que habéis escuchado en vuestra vida porque al final la señal viene de un evento que es natural y, por tanto, esa traducción del ultrasonido al sonido audible sigue manteniendo las connotaciones acústicas del problema, ¿vale? Por lo tanto, esto que es un problema eléctrico suena a chispa, a electricidad. Un rodamiento suena a fricción. Una fuga suena como un soplido, a turbulencia, ¿vale? El origen de la anomalía o del problema le confiere sus connotaciones acústicas y se perciben en el rango ultrasonico igual que en el rango audible. Había comentado que el ultrasonido puede ser complementario a la termografía y es que nos permite inspeccionar los armarios antes de abrirlos para detectar problemas internos que pueden suponer un riesgo para el técnico que los va a inspeccionar. Entonces, si al inspeccionar con ultrasonido detectamos un sonido anómalo en la cabina, lo que hacemos es no abrirla hasta tener la seguridad de que la persona que la va a abrir va a mantener íntegra su salud, ya sea parando la operación de la planta o ya sea tomando las medidas necesarias para garantizar esa seguridad, ¿vale? Por tanto, es un complemento indispensable para toda empresa que haga inspecciones de cuadros eléctricos e instalaciones eléctricas en el interior. Bueno, la parte de vapor la va a explicar Manuel. Vale, podemos dividirla en dos, por así decirlo. Empezaremos con las válvulas, donde digamos, comparando cuatro puntos de medida, aguas arriba de la válvula y aguas abajo de la válvula, podremos saber si la válvula fuga. Como siempre digo, o como siempre decimos, obviamente lo primero para comprobarlo es cerrar la válvula y una vez que nos hemos asegurado, perdón, de que la válvula está cerrada, procedemos a su inspección para comprobar si cierra y sella o si por el contrario cierra, pero deja pasar algo de fluido que circule por el interior. Entonces, el punto C es el clave, que es el primero que está aguas abajo de la válvula, para poder detectar esa turbulencia extra que generaría el paso del líquido o del gas por la válvula. Y al igual que las fugas, los purgadores, pues suelen ser también unos elementos en planta que, digamos, pueden generar mucho derroche económico, ¿vale? Los costes energéticos asociados a los purgadores de vapor, pues son grandes, mucha pérdida, y entonces, claro, optimizar su trabajo es bastante beneficioso. Entonces, ¿qué podemos hacer, digamos, de cara a la inspección del purgador? Pues comprobar si está trabajando bien o no, o si hay bloqueos o aperturas en el purgador. Podemos detectar si el dimensionamiento o el diseño del purgador nos hizo correcto. Y por último, al igual que con las fugas, pues lo ideal es hacer un informe de pérdida, pérdida energética, que me está causando mi línea de vapor, los purgadores, para, obviamente, poner remedio a ello y mejorar la eficiencia en planta. Cabe destacar los tipos de purgadores con los que podemos trabajar, ¿vale? Los más famosos, pues el de cubeta invertida y el de flotador, pero también podemos trabajar con purgadores termodinámicos y termoestáticos, ¿vale? Muy bien. Ahora vamos a comentar aspectos diferenciales del Ultra Pro 15.000, digamos, a modo histórico, ¿no? ¿Qué trajo el Ultra Pro 15.000 al mercado o qué lo diferencia de otros equipos? Por un lado, la forma, el tema de que tenga forma de pistola, no es porque seamos una empresa americana y nos gusten las pistolas, que también es posible, ¿no, Manuel? Pero realmente el que tenga forma de pistola y que tenga un mango, eso facilita un buen agarre y garantiza que el equipo no se escurra de las manos. Yo nunca he escuchado ningún usuario de nuestros equipos que se le haya caído el equipo de las manos, porque al final con una mano sujetas el equipo y con la otra lo operas. Entonces no hay riesgo de que el equipo se escurra. Además llega una brida de seguridad que en caso de que se nos escurriera, que sería muy raro, quedaría colgándote la mano, ¿vale? Entonces eso, aunque parezca una tontería y a veces sea un poco llamativo eso de ir con un equipo que parece una pistola, realmente tiene un propósito y es que esa inversión, digamos, está segura porque no se va a estropear porque caiga al suelo, ¿vale? Yo resaltaría el tema de la pantalla, que al final con una mano estás aguantando el equipo y tienes la pantalla enfrente para poder ver los datos o almacenar, en fin. Eso es, al final tener la pantalla, tener la forma de pistola hace que la pantalla quede siempre de frente tuya y que tenga los datos presentados de frente, ¿vale? Si fuera un equipo con forma de PDA, en cuanto que tienes que estirar el brazo para hacer contacto en algún sitio, la pantalla está mirando al cielo y es más difícil verla, te da el reflejo, en fin, es más complicado. Yo creo, después de mucho tiempo trasteando con equipos de ultrasonido, que el diseño con forma de pistola ofrece unas prestaciones que no ofrecen otro tipo de diseño. Luego, el 15.000 lleva módulos de extracción lineal para evitar atrapamiento, ¿vale? Los módulos no van roscados, no llevan, digamos, una conexión segura con la idea de que si hay un atrapamiento se queden atrapados en la máquina, pero el equipo de inspección y vuestra mano se quede pegada a vuestro cuerpo, ¿vale? Es otra de las características que tiene el equipo. Aparte, las baterías, lleva baterías intercambiables con autonomía de 8 horas, es decir, una batería dura para todo el tiempo de inspección que sea necesario. La pantalla del equipo era táctil y a color, llevaba incorporado un termómetro y una cámara, e incluso llevaba un módulo para comunicar con auriculares bluco. Y el 15.000 nos ofrecía cosas interesantes como, por ejemplo, el ajuste de frecuencia, ¿vale? Para sintonizarnos con la máquina o con la instalación que estamos inspeccionando. Aquellos que ya seáis usuarios de nuestros equipos de ultrasonido sabéis que el ajuste de frecuencia es muy importante, sobre todo en inspección de purgadores de vapor y en inspección de rodamientos, sobre todo rodamientos lentos en los que la señal se maximiza cuando se selecciona la frecuencia correcta. Por tanto, no es nada descartable el tema del ajuste de frecuencia. Luego, podemos visualizar el espectro in situ, ya sea la forma de onda o ya sea la transformada de Fourier, la podemos ver in situ desde el propio equipo. Con lo cual, ya tenemos información en campo. No nos hace falta llegar al ordenador para analizarla. Y además, se puede consultar los datos de la línea base por la grabación que estamos haciendo en ese momento. Es decir, tenemos información contrastable en pantalla de cómo desimilar o diferente es la medición que estamos haciendo con respecto a nuestra referencia. Obviamente, siempre que hagamos un método histórico. Si hacemos una comparación pura y dura, no nos sirve, claro. Obviamente, vamos a escuchar durante la inspección. Para eso tiene una toma jack para unos auriculares. Nos permite hacer esa grabación del sonido para luego analizar la grabación en un software con una mayor capacidad de la que podemos tener en el equipo en campo. Y además, podemos tomar datos de contorno para nuestro informe, como pueden ser la temperatura, la presión, las revoluciones por minuto. Digamos que cada tipo de aplicación tiene como una especie de plantilla en la que podemos incluir datos que pueden ser relevantes para luego hacer ese informe de costes o para hacer ese informe de daños en el rodamiento o lo que sea. Vale. Eso es lo que nos ofrecía el Ultra Pro 15.000 hasta el momento. ¿Qué nos ofrece el nuevo Ultra Pro 15.000? El rediseñado, el restyling del Ultra Pro 15.000. Bueno, las fotos que habéis estado viendo hasta el momento ya eran del equipo nuevo, ¿vale? El que conozca el antiguo, pues sabe que es un equipo que es totalmente negro. La forma es parecida, pero es diferente, ¿vale? La imagen es un poco más antigua. Pero trae todo lo bueno que tenía anteriormente, pero con mejoras. Y una de las mejoras es la ergonomía. La nueva forma hace que el equipo en la mano se sienta más equilibrado, ¿vale? Tiene un menor peso y eso facilita, pues, el uso prolongado del equipo sin ningún tipo de fatiga. Luego incluye un procesador mejorado con respecto al equipo anterior que hace que todo funcione más rápido. La transición entre las pantallas es más fluida, el almacenamiento de datos es más ágil, el envío de datos es más rápido, todo funciona más rápido con el equipo. Digamos que la visualización de las pantallas hemos mantenido las mismas porque creemos que es bastante intuitivo y la forma de pasar de una pantalla a otra es bastante buena. Y queríamos que los usuarios de equipos anteriores, pues, mantuvieran ese tipo de, digamos, de trabajar. Pero está, digamos, la interacción con el equipo se mejora gracias al procesador. Eso quería comentar, Juan, que ha mejorado lo que es la fluidez del cambio de pantalla. Y como comentas eso, alguien que ha utilizado el anterior, las pantallas le son familiares, lo que va a notar es, pues, la rapidez del cambio de pantalla de una a otra. La reacción al tacto de la zona donde está el botón, etc. Es decir, el procesador también hace que la pantalla funcione mejor. Digamos que la pantalla reacciona mejor ahora al tacto en cualquier punto, es más rápido, es más intuitivo porque no hay ningún tipo de retraso en cuanto que se toca en una zona, esa zona reacciona. Y digamos que es mucho más intuitivo y más ágil para las personas que están utilizando el equipo. Aparte, obviamente, las imágenes se ven nítidas y claras y visualmente está mejorado. Luego, también hemos actualizado el módulo Bluetooth que llevaba el equipo, ¿vale? Para que la conexión con los auriculares Bluetooth sea mejor. Porque en el pasado hubo algún problemilla de conexión. Cuando el equipo estaba en stand-by, pues, al volver de ese stand-by no se comportaba bien. Y entonces, bueno, se ha cambiado el módulo para que ese tipo de inconvenientes ya no surjan y las inspecciones sean más rápidas y más intuitivas, ¿vale? Evitando, digamos, ¿cómo se dice? Distracciones, ¿no? No hay que preocuparse por la conexión con los auriculares o lo que sea. Ya directamente se enciende, todo se conecta y todo funciona rápidamente. Sí, al final se trata de tener inspecciones más seguras. Porque, obviamente, al ser sin cable eliminamos un elemento que puede generar algún tipo de... No de error, pero sí de peligro. Y si se ha mejorado, pues, mejor que mejor. Está claro que al final es mucho más cómodo ir sin cable porque el riesgo de quedarte, digamos, enganchado, no por quedarte atrapado, pero por quedarte enganchado en algún sitio. Si pasas por zonas estrechas, si subes por una escalera de mano, siempre existe el riesgo de que tú mismo, con tu brazo, te líes con el cable, ¿no? Entonces, bueno. Sí, o que se quede enganchado el cable en un picaporte mismo de una puerta puede pasar. Vale. Uno de los cambios prácticos en el equipo es que va a incluir un... Bueno, incluye un módulo Wi-Fi. Módulo Wi-Fi que permite la conexión con el software de datos que está instalado en el PC para la transmisión de datos relevantes entre el uno y el otro. Entonces, el equipo va a seguir teniendo una tarjeta SD, pero no va a ser necesario usar la tarjeta SD para transmitir los datos al computador, sino que esa transferencia se va a hacer a través del Wi-Fi. Y en lugar de tener que cargar toda la ruta y transmitir toda la ruta, lo que va a hacer el software es verificar qué ha cambiado y solamente transferir esos datos que han cambiado, agilizando mucho, digamos, la interconexión y el trasiego de datos y de información. Es un añadido bastante bueno el Wi-Fi a la hora de trabajar con los datos y el software del equipo, claro. Además de esto, el equipo a partir de ahora va a almacenar todas las rutas que estén en la planta en la memoria, en la propia memoria del equipo. Es decir, vamos a poder elegir qué ruta realizar directamente desde el equipo. No vamos a tener que estar alternando las tarjetas para hacer una ruta u otra. Vamos a elegir la ruta realizar y vamos a tomar los datos necesarios para esa ruta. Ya sea la ruta completa o parcialmente, según si lo que se está haciendo es una ruta predictiva o si lo que se está haciendo es actualizar, por ejemplo, una línea base porque se ha cambiado un rodamiento y hay que actualizar los niveles de fricción y de alarma, pues solamente basta con tomar esa medición. Y al conectarlo por Wi-Fi con el ordenador, los datos se transfieren solo, los datos nuevos se transfieren al PC. Con lo cual, todo es mucho más rápido y más intuitivo. Yo diría que hemos escuchado algunas sugerencias de los clientes en este caso de poder tener toda la ruta en el equipo y obviamente seleccionar aquella que toque en su momento. Entonces, bueno, esto es un poco repetir lo que habíamos comentado. El equipo mantiene toda la, digamos, toda la información en la memoria y permite enviar esos datos vía Wi-Fi. Solamente los datos nuevos son los que se transfieren. Podemos elegir las rutas que necesitemos realizar, los puntos de la ruta a realizar directamente sobre el equipo. Sí, una gestión de datos más eficiente realmente. Eso es. ¿Vale? Y, bueno, realmente esto es todo. Tenemos una imagen nueva, una mejora en el procesador, en la forma del dispositivo, el equilibrado, menos cansancio a la hora de utilizarlo, más agilidad, una comunicación rápida con el software, una gestión de datos más rápida, pero con todo lo bueno que ya tenía. Los espectros, la capacidad de almacenar audio, poder recopilar datos de temperatura desde el termómetro, tomar una foto desde la cámara, yo qué sé, la disponibilidad de los diferentes módulos. Los módulos siguen siendo compatibles, baterías intercambiables, una autonomía muy prolongada para diferentes inspecciones, diferentes turnos, todo lo bueno que ya tenía el equipo con estas mejoras que había clientes que llevaban un tiempo esperando y que esperamos que, bueno, que ya sí que sí este equipo sea el equipo definitivo para hacer mantenimiento predictivo. Bueno, con esto llegamos al final del seminario. No sé si ha surgido alguna pregunta durante la presentación. No, no ha surgido ninguna pregunta, al menos en la parte de preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, aún está a tiempo. Si no, pues ya sabéis que nos podéis contactar a través de LinkedIn, a través de nuestro correo electrónico, por teléfono. Tanto Manuel como yo estamos accesibles en la red. Podéis encontrar nuestros datos fácilmente, en la página web igualmente. Y, bueno, esperamos vuestras preguntas, vuestras opiniones, vuestras ideas.